Bueno, detienen al JJ acusado de balasear Entonces, me tocó vender esa madre también ¿Qué hay ahí, no? Pues un comediante y unos cantantes y unos transvestis, güey Me bajé los calzones, les enseñé el... Les dije, ¿qué es lo que opino de ustedes? Yo estuve a punto de darme en la madre ya Por mi pendejismo y a punto del divorcio Se me corta el... teléfono Y vuelves a colgar, hijo de tu madre y voy por la cabeza de tus hijos Entonces yo dije, ya no vale, esto ya no está chida, ¿no? Dile a tu madre, no tengas la pelas Y no te voy a pagar ni a ti, ni a tus pistoleros Ay, nunca pensé que caería hasta pinche bajo, cabrón No mames, no mames Se acabó el pedo, ¿eh? ¿Cómo se llama tu nombre? Mira, me dicen Juan José Juan José Pero ya los que, los que me admiran así, cabrón, JJ Los que fueron a la escuela de paga, JJ Los que fueron a la escuela de gobierno, JJ, chingues A ver, JJ, el comérdate, el comérdate, el comérdate, el comérdate del duro Hasta que se me hizo, cabrón, muchas gracias No, pues, te ponías mamón, que ya, ya no vivo aquí Te vivo en Mordor, vivo en Almia Y no sean tantas mamadas Te pido una disculpa He elevado a categoría estelar A muchos de tus pinches amigos y enemigos Pero yo no sé de quién hablas Yo no tengo enemigos Amigos tengo muchos, pero enemigos no ¿Y cómo no? Hablo de ti, mierda, el costeño El perro Guarumo, la Chupitos Jorge Falcón, Diego González Todos los tienes atravesados, güey, ¿qué pedo? No mames, de parte mía Para todos ellos mi respeto Seguen a sumar Sé por qué hablan, ¿no? La Chupitos porque le hace falta palo La verdad, la señora está necesitada De que le sople también Ya está, se junta con el indio, güey Imagínate la necesidad Eso estuvo peor que tú, trayéndome a mí, güey ¿Qué pedo con tu look? ¿Qué pedo? Está chida, güey ¿Qué te crees? Edwin de grupo afínate o qué Güey, lo hice por el día del amor y la amistad Está mamón ¿Ahora no te gusta, güey? Hay que ser románticos, puto Eres como un osito cariñosito, cabrón, ¿no? Se ve chido, mira Tienes todos los poderes ahí del corazón, del leopardo Y andan muy pinche arcoíris ¿Ya saliste del clóseto o qué pedo? La verdad no, güey La gente cree que sí, la neta ¿Por qué las uñas pintadas, el arcoíris? Es que antes boinita, trajecito Y ahora pelos pintados, de colores No, sigo trayendo Sigo trayendo boina y traje Corombo de arcoíris De chave la varga La verdad es que me gustó mucho, mira Me metí a jugar al TikTok Me metí a jugar Se vino chida, güey Yo como vi que todos lo hacían Dije, ¿qué puta madre soy yo? Para no hacerlo Para hacer en Francia tienes que pintarte los pelos a huevo Eso es requisito Es requisito, güey Aparte, ¿sabes qué? El barrio ya ves cómo es mamón Empezó luego No, que jota, jota Andan diciendo que te la comes Que andan diciendo Andan diciendo que eres puto Yo supe quién era Y fui y les caí la boca ¿Cómo? A mi mamá y a mi esposa, güey Neta Son las que andaban difundiendo el pedo Es puto Es puto ¿Por qué, güey? ¿Qué? Pues es que llegaron a buscarme a la casa de mi mamá Y señora Está su hijo el puto Y le dijo mi mamá ¡Mi hijo no es puto! Grité yo desde atrás ¡Sí soy ama! Oye, ¿a quién nos mirabas antes que tú decías No mames Si yo no sé cómo es ese, güey Pues yo me di cuenta que no va por ahí Pero sí lo sigues admirando Los que hicieron el camino Para que nosotros anduviéramos echando desmadre A Polo Polo, güey A Jorge A esa escuela ¿Por qué te operaste la cara Para verte igual de culero Que Jorge Falcón? No ¿Por qué es Thomas, güey? Para verme bonito Una vez estuvimos en un programa Y me dijo No mames Yo creí que era el único que hacía caras Sí, ya tomamos ¿Cómo, cabrón? Ni modo que me la haya yo puesto, ¿no? ¡Qué huevo! Ya bajándome de huevo Sí, a lo mejor te metiste Unos pinches putas Para que te saliera de la boda Pinche que era así Y hago pelea de perro ¡Aaah! Tengo entendido que sí Tú admirabas Y aparte eras compañerito de banca De grandes celebridades Tipo Hernán Cortés Nada, sí De la Malinche Me la anduve comiendo ¿Es una buena peda? ¿Es una buena o no? La verdad sí Porque hicimos un trío mamón ¿Hace cuánto empezaste a tocarle la JJ? Hace 34 años de edad ¿Y en esa época no existía el narcotráfico? ¿Por qué te pusiste el JJ? No, ay me... El titular que dábamos Bueno, detienen al JJ acusado de balasear Fíjate que me tocó la neta Yo soy de Chihuahua, güey Entonces me tocó vender esa madre también ¿Cómo? Sí, pues así Me la compra, pendejo ¿Cómo? Pues no sé La mejor era porque... Señor drogadicto Ey, vengo a venderle la coca ¿Me la compra? No es coca Es harina No, no vayan a creer que me da gusto decirlo La verdad es que es una situación Es muy difícil que pase Pero lo digo Para que los chavos Pues no lo comitan Había mucha necesidad, cabrón Y dijeron Oye güey, entrale Y ahí va tu pendejo a entrarle Medio rarón el pedo Medio complicado Pero lo traje a consecuencia De que en aquel tiempo Pues sí había narco, güey Y era otro tipo de acción, ¿no? ¿Y cómo le hiciste? Porque él dice que luego Es fácil entrar Pero no fácil salirse, güey Ah, no, no, no A mí me daban chance de venderle, güey Hacías las bolsitas Nada más y las andabas viendo Yo la menodeo, nada más Yo la menodeo, sí, sí No, anda, güey No, no estaría aquí contigo, cabrón No, mamá O a lo mejor sí estaría, güey Porque ya te hubiera metido yo al bote conmigo Yo creo que se robó al niño Porque no se parece a ella, güey Aparte aquí son fifís, güey Díralo, te hago otro Te hago un equipo de fútbol si quieres El chiste es de que Ay, ¿y por qué se dio morenito? Iba la señora amamantando a su niño en el cerero Iba un güey agarrado acá, ¿no? Y de repente el niño no quiso chichi Y la señora se la quería dar a huevo ¡Cómetela! Si no te la comes tú, se la voy a dar al señor Y el señor De verle la teta a la señora Se le empezó a parar la teta Pero chingona así Hasta cacheteaba a la señora Así de un lado para otro, ¿no? Dijo el señor ¡Señora! Dígale al niño que se decida, puta madre Yo me tenía que bajar dos cuadras antes ¡Cingado! ¿Eres nuera de Silvia Pinal? Sí Mi cuñada es Alejandra Sí Si no, me imagino Me imagino O sea, eres esposa de Enrique No soy esposo de su hija Ahí está, chido Cuídate, mamita ¿En qué momento comienzas a darte cuenta que la risa era una opción para... No, ya empezaba, cabrón Ya hacía todo Porque yo empecé a los 11 años de edad, güey Ya can... ¿Qué decías? ¿Quiere una grapa de coca o un chiste? Chiste o grapa ¡Puta! ¡Qué ofertón! Era así, güey Como Halloween ¿Eh? Dulce o truco Así era el pedo Entonces Ahorita deja porque están de policías Y entonces Que a la verga No me vayan a llevar a la chingada Dicen que se siente muy feo Si no pregúntenle al Magaña ¿Sabes cómo le puse yo a Magaña? ¿Cómo? El que loco ¡Qué poca madre! ¡Salud! Saludos a mi amigo Que la misma cara tiene La tragicomedia Faltó un cabrón comediante A una de las ferias de allá de Chihuahua Y salí yo al quite, güey ¡Deme la oportunidad, por favor! ¡Se lo juro que soy gracioso! ¿Qué vas a ser gracioso, pendejo? ¿Usted no es tú el que vende las grapas? Sí, nunca me la quité, güey ¡Miren, doy mi endoceruga! ¡Miren, doy mi endoceruga! ¡Déjeme, por favor! ¡Te juro que ya no le voy a cobrar la grapa! ¡Pásale, chamaco! Y empecé a triunfar, güey Pues me empezó a ir chido Con puro borrachito, poca madre Cuando logras conquistar al público Que va a empedarse, güey Ya estás del otro lado Porque si están bien malacopas Como están chingando en los bares Y aparte no cobran por verte, güey O sea, era Cómprame dos tecatas Y pásale a ver al güey Que hace reír, ¿no? ¿Pero qué eran bares, cantinas? No, era una en la feria En la feria del pueblo, güey Era una... Pero no era un teatro, güey Una carpa Una carpa, la verdad, sí ¿Qué hay ahí, no? Pues un comediante Y unos cantantes Y unos transvestis, güey ¿Tú qué, de cuál eras? ¡El de la droga, pendejo! ¡Te dije! ¿Qué tal, Zah? ¿De qué te gustan los chistes? De todo, carnal ¿Como de cuál tienes? Pues como de cuál ¿Te sabes? A ver, ¿cuál te sabes? Ah, te voy a contar uno muy bueno, güey De un puto yucateco Que se vino manejando, güey En cuanto llegó En cuanto llegó aquí a México Venía con su compadre Agarró la primer pinche glorieta Y un pinche microbusero Llegó y palo lo madreó Y se bajó el pinche yucateco A hacerla de pedo, ¿no? ¡Que te pase, hijo de tu puta madre! ¡No mames! ¡Ya me apediaste mi coche! Y el pinche microbusero Se bajó y dijo ¡Shh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¿Como no va a pasar nada, hijo de tu puta madre? Ve nada más ¿Qué putazo le pusiste? ¡Shh! ¡Tranquilo! Ese pinche golpe sale de volada Soplándole al puto mofle Sale el belgazo ¡Tranquilo! Agarró el pinche yucateco Y se fue Y el pinche yucateco Se quedó soplándole Dijo ¡No mames! ¡Ya casi sale! ¡Ya casi sale! Y su compadre le dijo ¡No va a salir! Dijo ¡Mira pinche compadre! ¡Mala leche, hijo de tu puta madre! ¡Si le estoy soplando con ganas! ¡Para que salga el madrazo! ¡Es porque va a salir! ¡Pero no va a salir! ¡Sí va a salir! ¡Pero no va a salir! ¡¿Por qué dices que no va a salir? ¡Porque trae los vidrios abajo, hijo de tu puta madre! ¡Se está saliendo el aire! ¡Acláratele, pendejo! Los demás llegaron a la mitad del chiste, pero no pierdo... ¿Qué pasó, mi cruela de vi? ¿Cómo estás, mamacita? Bien ¿Y los perritos? ¿Y los perritos cómo van? Ya los maté Los borrachos jodones Esos son los mismos, güey Desde que eras muy chamaco y empezabas... ¡Hasta ahorita! ¡Hasta la calidad, no! ¡Sea huevo! Yo no sé qué puta madre tiene el alcohol Que siempre que vas a ver a un show de comedia Es el mismo puto catarro Con las mismas palabras, güey ¿No ha de ser el mismo pendejo? ¡No! ¿Qué te dicen, güey? ¿Cómo te chinga? No, pues ya sabes Quieren ser más... Te adivinan los chistes, güey, ¿no? Te los matan Te los quieren matar, sí Pero pues hay que tener la onda bien chida Porque al público nunca le puedes faltar el respeto El público, güey, merece todo nuestro respeto Hace rato decías de los que no pagan Imagínate, los que pagan Te sienten todavía con el más derecho de charla ¡A huevos! Los saludo, ¿no? ¿Cómo has estado? ¡Bien! ¿Cómo has estado chingando, hijo de tu puta madre? Y ya el que quería gritar, güey, ya no grita, ¿sabes? ¡A huevo! Dice, no, ni madre, este güey me va a agarrar ahorita Y yo no me meto con la gente ¡Jamás, güey! Mi show es para que la gente vaya a reírse del... Del J.J., de lo que hace Pero nunca meterme con ellos Hasta que no la hacen de pedo, ¿sabes? ¡A huevo! Hasta que no grita el C.L.O. Ya te traes el platanito que traes dentro ¡No! ¡Chingue, su madre ya es bien tarde! No lo quieres a platanito, no eres culero, güey No, a ti te caga la madre No, a ti te caga más que a mí A ti sí A ti Porque te voy a decir una cosa Años triunfando platanito en Estados Unidos, cabrón Con su programa Llegaste y se lo madreaste, culero Le quitaste el pan de la boca A él y a sus hijos Eso es no tener madre No tanito no tiene hijos El Sergio Verdusco sí Ah, bueno Ahora, ¿le quitaste su programa? ¿Todo para que te mandaran a la verga en tres días? ¡No, mamá! ¿Cuál en tres días? ¿Cuánto duró? Yo firmé para dos temporadas y ya, a la verga Yo se tengo trabajo Ah, resulta, ¿no? ¡A huevo! Ahora, el otro conductor que tenía es muy bueno, ¿eh? ¿Cuál? Un güey que no traía máscara El conductor de Alex Montiel Ese güey Eh, me cae bien ese güey Ese güey se chingó para que veas Ese güey se está letrado ¿Nunca te ha pasado que te la hagan después de que te... Vamos a rompernos nuestra madre? Sí, pero borracho Ahí te va, te voy a decir por qué ¿Tú como borracho? Sí, güey, no, no, yo borracho Porque tú te crees superman, güey Te sientes que te las tragas ardiendo y la chingada, ¿no? Ah, huevo Entonces yo me sentía, güey, que con pisto y todo Era simpático Ah, huevo No, mamá, me la pelan todos Pedo, soy más casto Pedo, soy más... Dice el Coque Muñiz, vamos pasando por su casa ¡Coque Muñiz! Pónganlo, pedo, es más gracioso Y yo sí me la creí, güey Entonces me creí muy chingón Y traía una borrachera de dos días Y luego me regalaron al tercer día coñac Como el tanto pero de internet, cabrón, tal cual Sí, de huevo, güey Oye, no, yo tomo caguama, cabrón Y me dan coñac, no mames, ¿no? A la mierda, se fue el JJ Una arena llena, güey Hasta su puta madre la arena, güey Llegué, les menté la madre ¡Chinga tu madre! Me bajé los calzones, les enseñé el culo Y les dije, es lo que opino de ustedes Si ya saben cómo me pongo, ¿pa qué me invitan? Pinche grosero No voy a decir ya dónde fue Porque ya es un tema muy pasado Pero a la fecha sigo pidiendo disculpas De ahí me prometí que jamás subiría con una copa encima ¿Ah, ya no chupas en los shows? No, sí chupo en el show Pero ahora me pongo pedo con ellos Sí, ahora me voy poniendo pedos con ellos Como la Jenny y el Lupillo ¡A huevo! Y a la gente le encanta, güey, que esté diciendo yo salud Pero ya soy más respetuoso No, no mames, me pasé de bien Me iban a matar, cabrón Ahora dices, con su permiso les voy a enseñar el culo Oye, ¿y por qué tienes la voz así de culera? No, o sea, ¿qué te pasó? Se me hace a mí cabrón porque lo he pensado mucho Que mi jefa, como también fue artista Yo creo que se la ha de haber cogido Rafael Inclán A mí no me hace pendejo ¿Sabes? Pues mi pareja vive acá en Las Vegas Y acá estoy ahorita, ya me tocaba Oye, güey, ¿y ya pagaste o no? Tenía que llegar el momento, ¿no? No, mames, de hecho así como televisión a culera, güey Para empezar ligera la entrevista, ¿ya le pagaste al norteño? Ya, ya está saltando eso Todo el video va de verga Nada más voy a poner 30 segundos del pinche JJ Está chido, güey Así como Gustavo Adolfo JJ pide disculpas si se pina con el norteño Así, con los títulos así JJ pido disculpas JJ pido disculpas al surco de él Saludos a mi compa del norteño Voy a contar, rapidito así nada más ¿Sabes que andaba yo muy malo, güey, en ese tiempo? ¿Cuándo le pediste, Lesslie? ¿Cuándo no le pagaste o cuándo se madrearon? No, 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 ahí te va Entonces, güey Pichas estudiables de mierda, aquí te hecha la verga ¿No te has dicho cuánto, ¿verdad? ¿Te da miedo? No, no, güey, lo voy a decir ahorita A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto le pediste? Espera, hijo de tu diosa madre Entonces andaba pasando un rato muy gacho, güey Y andaba muy metido en el juego ¿En las apuestas? Sí, bueno, en el casino, güey Entonces dije yo, chinga, mamá Me hacía falta una feria Y le hablé a este vato Y le dije, compadre, ¿me puedes prestar 200 mil baros? ¿Tú qué andas en Televisa y que se ve que te va bien con el compayito? Si no, no, ya se los ha cargado la verga, por malo ¿No? Ya lo habían corrido también Entonces, 200 mil baros Sentía yo que con 200 mil baros Iba a cubrir la apuesta en el casino para poderme levantar Ah, la verga, o sea, no pediste nada No solamente para cubrir tu necesidad Sino para cubrir el vicio Ah, no, no, no En tus cuentas mentales Esto no fue para comer, güey No, no, yo estuve a punto de darme en la madre ya por mi pendejismo Y a punto del divorcio Y perdí carro y perdí el apartamento, güey ¿Por el pedo de las apuestas? Por el pedo de las apuestas, sí Yo no pedí para llevar comida a mi casa Y mi casa estaba de la mierda, güey Ajá Yo pedí para seguir de vicio en el vicio Porque en tu mente de pinche... Ludópata De ludópata Sí De empresario decías, a huevo Mento 200 mil baros Me la pelan, güey 5 millones de pesos Y le paro la trompa a ese, güey Que de seguro va a andar hablando Toma tu dinero, pendejo Toma tu dinero, pendejo Y 50 baros más Ah, huevo Pues toma la barbón que perdí Verga Perdí y me cargó la chingada Y no me pude levantar Y no me pude levantar Y los pinches shows para abajo, güey De esas veces que tú mismo tu energía, güey La vuelves a oscura y a la mierda, no Si más lo buscas menos, cabrón Exacto, no fluyó nada, cabrón Y entonces hacía lo yo más grande, güey Empecé a pedirle a aquel Para pagarle a este Era un pedo, toto No me metí en En un año me metí en un desmadre, cabrón, güey Entonces no podía, no podía Y se me vino una obra de teatro Agarré una feria Y le llevé 50 mil baros al vato Y le dije Ten, padre, aquí están 50 mil baros Y me los aceptó a toda madre Me dijo, órale, mijota Ay, nada más quedamos en 150 Esos 150, güey Le iba a dar yo otros 10 mil baros Y me le hizo de pedo Chinga tu madre Así me lo dijo Así me lo dijo Chinga tu madre, güey No, yo no te voy a estar cobrando así No mames Vete a la verga a mí Págamelo como te los di Tenía razón el vato Ajá Pero mi intención era pagarle ¿Y se lo dijo con vos de norteño o de compayito? Me lo dijo con vos de Jorge Ay, no mames Ya la verga Sí, entonces, güey Pues ya me quitó las ganas de pagar El mal, el desentendido, ¿no? Entonces ya me hice más pendejo La neta Eso fue la onda Y ya me mandó a hablar con unos culeros de ahí Que conocen Y estos güey se pasan de verga Porque me dan el nombre de mis hijos El nombre de mi mujer La dirección de mi casa Y la chingada Y dije, no mames, güey Pues el pedo era entre tú y yo, cabrón Ven y dímelo a mí Ya, chido Entonces ya me, mis curiosos culeros Se me corta el puto teléfono Y puta Me vuelves a colgar, hijo de tu puta madre Y voy por la cabeza de tus hijos Entonces yo dije, ya no vale Esto ya no está chida, ¿no? Ajá Entonces dije, pero de todos modos la logré Porque yo sí soy visionario Ese güey no Entonces dije Sí, güey Dije, güey Pues no mames, bingo Cuando él me dijo Te voy a matar En mi cabeza sonó Bingo, 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 bingo Voy a hablarle a todas las televisoras A huevo, güey Y empezó a hacer la gira de la demanda A huevo Y entonces me fui A decir lo que había pasado A ver, paréntesis Simón Porque sí Hay otra versión en la que dijeron No mames, el pinche Notoño y el JJ Se inventaron un pedo Para hacerse de promoción Y aparecer en todas las revistas Y en todos los noticiarios Bueno, te voy a decir una cosa Los dos ganamos, güey A final de cuentas Él es más famoso por la deuda Que por el puto compañito Que no se haga pendejo ¿No? Lo googleas y sale La deuda del JJ Así en la verga Sus pinches mundiales Se los metieron en el culo, ¿sabes? El otro día me dijo Yo soy mundialista Qué raro Nunca te vi jugar Y con esta puta madre Ey, somos muy buenos, brother Somos muy buenos Ya son compadres Sí, somos Empezaste a hablarle a Gustavo Adolfo Y en chingalo luego No mames Y en ese momento Gustavo Adolfo Tenía más rating Que el dios de la camioneta No mames ¿Cuándo eso jamás, güey? A huevo Un minuto mío Jamás ha tenido Bueno, cuando fui yo, sí Cuando me entrevistó ahí Y conoció a las estrellas Nos fue chida Y ya sabes Empezó la gente De un lado, de otro Tú chinga tu madre por ratero Y tú por pinche Asesino Y la madre Total que ya Gracias a Dios Todo está saldado Y yo somos amigos Pero los haters No mames Pan Y a pan y agua, güey Todos los días Lo único pedo es que Salías del trabajo, güey Y ya te agarraban Nosotros, güey Venimos a cobrar No, chinga tu madre Ya no te creo La verdad Nos venimos de corte El Norteño Sí, sí, sí ¿Qué crees, güey? Tal vez me dijo el Norteño Que si le puedes Para seguir pagando Esos 10 mil barros Que no te aceptó Que si me los das a mí Ya se los di, güey No, güey De una vez Ya se los di No, pero los de esta semana No Ya está pagado Es más, te voy a enseñar El pinche En exclusiva En exclusiva JJ Va a mostrar fotos De cuando De donde ya está pagado Oye, aparte le pagué dos veces, güey Ahí te va, sí Porque su oficina Me compró una fecha a mí Para pagarle a él, güey ¿Sabes? Y de repente Se vino la pandemia Y su oficina Se hizo bien pendeja Y yo le hablé Y le dije Güey, pues ya estás pagado Digo, a mí no me han dado nada Y entonces le hablé A la oficina Y la oficina me dijo Pero es pandemia Se canceló todo Entonces valió verga, güey Se quedó con su feria Y yo le tuve que volver A pagar a mi compa Ay, piche Ya sabes cómo son las oficinas No, no, mano Pagado, ¿eh? Pagado 150 mil, vale ¿Debe 50 mil? Ah, no, ya A Pérez, el primero de enero Con el Jordi fue a decir Que no lo has pagado, culero Ah, bueno Yo le dije a él Nada más Te voy a pagar Para que te encargue un favor Tú siga diciendo que no Porque si no Se nos va a acabar la chamba, culero Bueno, entonces Y más a él, ¿eh? Olviden Olviden lo que acabamos de decir ¿Cuándo le vas a pagar? De la chinga a tu madre No tengas la pelas Y no te voy a pagar Ni a ti Ni a tus pistoleros, culero ¿Nunca has agarrado En las putasas? No, me queda corto El vasco No, necesito a alguien Que sí tiene chingadasos Como Adame o algo así No, no, no Haces esto Y luego, fíjate Lo agarras de la nuca Y ve Si tuvieras la oportunidad De agarrarte a putas Con alguien del espectáculo ¿Con quién sería? No, no, no ¿No eres bueno para los chingados? ¿Nunca te agarraste a madrazos? Sí, pues yo soy boxeador Ah, está pendejo Pues entonces si te gusta El pinche trombo Pero no me voy a andar Agarrando a los pendejos A madrazos Pero sí te dan ganas Hay gente que nada más Le ves a la gente Y dices No mames Qué ganas de meterle a un putazo Ahorita porque me vienes Entrevistando Pero déjate Tantos años de carrera Tantas pedas Tantas oportunidades ¿Con alguien te hiciste De pinche manitas? Con costeño ¿Con costeño te agarraste a putazo? Es que todos los que terminan en Emeño Son unos hijos de su chingada de veras ¿El cuaresmeño, por ejemplo? Ese que a don el picoso ¿Te agarraste a madras con el corteño? No, no, no Con el costeño ¿Digo con el costeño? Pero pudo haber pasado, ¿sabes? Porque nos llevábamos muy mal, güey ¿Por qué? Ese, unos rumores ahí De, hablo de repente Mal de mí La chingada Y donde te tope Pero todavía no le debía yo el norteño O sea Ese, güey, aparte, pitonizo, güey Adivinó el pedo, ¿sabes? A huevo Entonces yo decía Güey, no le debo a nadie Pero le vas a deber, hijo de tu puta madre Entonces no estaba chida ¿Y luego por qué no te llegaron a los chingadas? Porque Porque el vato fue muy congruente Y el vato se acercó A pedir disculpas ¿Cómo te dejó? ¿Cómo acabó? Recréamelo Ok Estábamos Estábamos haciendo Un homenaje A Tony Flores Y a él le tocó en un lado Y a mí en otro De los camerinos Para no vernos Y no pelearnos Y yo ahí andaba Con unas pinches copas Unas copitas Y un salta para atrás De repente pasé por su camerino Y me grita, güey ¡JJ! Y me regreso ¡Chorda madre! ¡JJ! Y ya en el grito Yo escuché Que ya estaba culiao, ¿sabes? ¡JJ! Ya está culiao Y que no Ahí se vio que ya se le abrió ¿Qué pasó, güey? No, nada más quiero decirte Que sin algo Hemos fallado Pues por favor Una disculpa Vamos a ser amigos Y de ahí Nos fuimos a coger Todas las noches Sin pedo No es padre Ser enemigo de nadie, güey Vaya, ya En este ambiente Que hay tanto puto ego Y tanta envidia, cabrón Es un pedo de ego, güey ¿No? Porque cualquier pendejada Envidia Cualquier comentario Se exacerba Y como están ahí En los medios Pues entonces No te gusta quedar mal No te gusta que nadie Hable mal de ti Y se terminan Amputando todo el tiempo, ¿no? Así es, güey Entonces ahorita La gente yo creo Que ya no aguanta Venimos de varias situaciones Por ejemplo Esto del norteño Y JJ Hasta ahí creo que llegó el pedo De andar ocasionando chismes La gente ya está harta De los chismes, güey Lo dudo, ¿eh, cabrón? Sí, lo dudas No, mames Les encanta, güey Yo extraño cuando la gente Admiraba el buen talento Eso, eso Gente talentosa Gente que estudió Que sabe Güey, ahora cualquier pendejo Quiere hacer reír No, mames No, no, no Mis respetos ¿Tú crees que en esas épocas Del cine de oro Estaban ahí Diciendo, no, mames ¿Te enteraste lo que dijo Clavillazo de Quintán? Sí, güey Que le dé una feria Sí, sí, sí Y Quintán saliendo allá Con palillo No, mames Donde te vea, Clavillazo Te voy a matar a mis amigos A huevo, ¿no? No existía, güey Porque había Había lealtad Eran más caballerosos, güey Ahora, yo pedí una vez Y me cobraron 100 No, no es No es justo ¿En qué momento dijiste Yo no voy a hacerle a la mamá En el momento que iba a perder A mi familia, güey Que ya se iban mis hijos Y se iba mi mujer Y que se vaya mi mujer Me dolía, güey Porque te voy a decir una cosa Yo nací pito chiquito Ajá Entonces Es la única que se lo come, güey Otras no se lo van a comer Entonces dije No mames Me va a dejar aquí con este pito ¿Quién chingal le va a entrar? Y contigo dice que se identifica Porque la tiene chiquita igual que tú He venido sufriendo por eso El barrio Adiós, pito chico Y sufría, güey Hasta que lo superé Ahora ya me dije Una otra mamada Que ya me da coraje ¿Qué? Adame No mames O sea, aparte pito chico Malo pa'l putazo No mames No está chida ¿Cuántos hijos tienes? Tres Todos son chaparritos chiquitos No, hombre Son de pito chicos Pa' que se acerque la señora Nada más, güey Ya cuando lo ven, güey No que pito chico Que hijo de la chinga Oye, te dejaron Sale pito chico Nos vemos Sí, nos vemos Papá, ya no queremos estar contigo Nos vemos, culero Ya me voy Porque aparte, ¿sabes qué, güey? Me dieron todos los vicios al mismo tiempo Depresión Alcoholismo Drogadicción Lodopatía Lodopatía No mames, güey Era un puto cuadro Claro, cabrón Mamón, cabrón Si uno te cuesta trabajo dejarlo Dime cómo vergas Le hiciste pa' quitarte los cinco Yo soy muy creyente Yo creo mucho en Dios Entonces tomé mucha fuerza en él Y gracias a Dios Ahorita sigo pisteando La droga se fue, güey Ahorita sigo pisteando La ludopatía se fue El cigarro pues nunca fue en realidad lo mío La depresión fue bajando Hasta que llegó la pandemia otra vez Me volví como depresivo Asintomático, güey Sí, porque chupaba todos los putos días Qué loco Yo creo que les pasó a muchos, güey Borrachita de verón Nadie pega para comer Pero no te faltaba el pisto, ¿no? No, aunque hubiera feria Todo el mundo Pues te estabas en la casa Todo el mundo con su chupecito Todo el puto día, güey Y luego toda la pinche familia ahí A huevo Mames, de esas ocasiones Que te bañaban Nada más para bajar a la sala Entonces Y seguí chupando A huevo Pero entonces dejé todo eso Mira, me hice mucho adiós Y empecé a agarrar trabajo, güey Porque empecé a alinear mi energía Y me fue muy chida La verdad, muy contento Ahorita andamos con una gira Por todo Estados Unidos Me regresó el trabajo ¿Hasta tienes visa? ¿Hasta te dieron visa? Pues sí, güey Me la quitaron Eso está cagado, güey Tú me lo vas a poder decir de primera mano Porque en el pinche, qué 2019-2020 Hubo una cacería de pinches comediantes En Estados Unidos De la chingada Y yo sabía que así Los del migración Tenían ya Las carteleras Los posters De todos los pinches comediantes De mexicanos Que se iban a trabajar Sin visa ya Y ahí se los cogían En el momento Así me hicieron a mí Cuando llegué, güey Pásale para acá, por favor ¿Es usted este? Dije, pues Ni modo que no Pues sí Hubieras hecho una de tus caras ¿No? No soy yo No soy yo Y me dieron cinco años de castigo De los cuales Llegué hasta ocho En lo que pedí perdón Y todo eso Apenas estoy pasando A los Estados Unidos Y les juro Que no la vuelvo a cagar Se les juro Yo supe que le pasaron un chingo Al perro le pasó No, no, pero yo estoy hablando Que duele más Que te la quiten Cuando tienes talento Cuando no tienes talento Al Bonavides la me pasó A la Wander A la Wander Y mira que Ahí para que veas Que ni las chichis La jalan por ti, güey A Maribel ¿La pelangocha? A la pelangocha A la pelangocha Llegó a las cinco de la mañana Bien pedo el vato En un taxi Abrió la puerta del taxi Y en lugar de bajarse Como todos caminando ¡Halo cabrón! Se dio un vergazo Arrastrando hasta la puerta De la casa el vato Arrastrándose Llegó a la puerta de la casa La abrió Y como pudo Pa' adentro también Arrastrándose ¡Chingue su madre! Escalón por escalón Hasta el segundo piso Güey, bien pedo Arrastrándose Le faltaba un puto peldaño Pa' lograr el segundo piso Cuando encontró Las chanclas de su vieja Güey, así Verga nada más De verla, así dijo Y la mujer dijo ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre, Julián! Ya volviste a empeñar La silla de ruedas Hijo de tu pinche madre ¡Qué poca madre! ¡Éxodo, éxodo! ¡Éxodo, éxodo! ¡Éxodo, éxodo! Dijo la wonder Éxodo, éxodo ¡Éxodo, éxodo! Y la putearon ¡Tó! Así remata los chistes El pinche R Hasan Medzant No ves que le preguntaron como le enamoraste De putazo Él lo dice Ya robando aquí No mames, ladrón de Hola hijos de su puta Vas a regresar al teatro o no Si, primero dios, ahí traigo unas obras bien chingonas Unas obras Unas obras de teatro Que estoy escribiendo y vamos a producir Viene también mi disco wey Ay eres cantante, cálmate pinche costeño de mierda No, no, no mames Andaba en los huevos de su papá cuando yo ya cantaba Ay si ¿Y dónde tienes conciertos o los cantas de entretenidos? No wey, sabes que nunca le hice promoción a ese disco Me apendeje Pero ahorita estamos grabando dos con mariachi Que van a quedar poca madre Y le vamos a echar todos los giros ¿Y para qué los estás haciendo? O sea, vas a cantar entre chiste y chiste ¿O vas a hacer un choco puro de música? Así es, así es Como mi porro raza, así Entre chiste y chiste y canción Es para ganar más papi Para llevar carnita a la casa Ya no invento chistes Ya canto entre una y otra para hacerlo más grande Y aparte me estoy haciendo unos trajes así como Maribel Guardia también O sea wey, vamos a vender Culo, canción, chistes, todo el pedo Máscara no me voy a poner Porque luego no lo conocen a uno en la calle wey Listo JJ ¿Dónde te puede encontrar la gente para que esté Y se acepte a tu próximo show Y todas estas mamadas que te estás inventando? En mis redes JJ el Comediante En todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Tik Tok De chavos, ¿no? De nosotros los chavos Y en la gira que estoy haciendo para Estados Unidos A toda la raza de Estados Unidos Ya cruzó el charco, el JJ USA, ya brincó el charco, JJ Ay, que su puta madre de veras Eso me digo a cualquiera Es una Norwell Ah, que chido amigo Que te haya subido aquí Que chido ¿Y qué crees que sí? ¡Pelucha en el estuche! A la tu página de The Trans inversor A la tu página de整 Remember raraquificada Abre en el estuche ¡Noselas! ¡Pelucha en el estuche de mer Abre en el traje Aprende sobre elerel